Muy bien, seguimos hablando de viajes, estamos con Sonia Renison, estamos hablando de Camarones y recién en el corte me decías, vos fuiste al museo, yo te digo, es el único lugar de toda la costa patagónica que no conozco, porque llegué tarde, hay 50 kilómetros de la ruta 3 de la intersección, entonces es imposible llegar, así que es el único lugar que tengo pendiente, por eso estoy tan intrigado de conocer detalles de este pueblo relacionado directamente, como decíamos, con la historia, con los pescadores, y que tiene una relación directa con la vida de General Perón. Y además, viajar por la Argentina es reencontrarte con el país que vos soñás, y mirá lo que te estoy diciendo, junto a tres cuadras después de la casa de los padres de Perón, que hoy es museo, hay un almacén de ramos generales de 100 años, Casa Rabar, que era el embarcadero de la lana, o sea, las estancias de la región llevaban los carretones con la lana hasta ahí, la pesaban y la subían a los barcos. El almacén está tal cual, con la misma familia dueña, o sea, generaciones nuevas. Con esas estanterías que llegan hasta el techo, donde combina lo antiguo con lo de hoy, o sea, desde la yerba y billú china, billútería china, monederitos, hasta las bombachas de campo, tal a la usanza de que para mi revista federal es nota, pero además es una hermosura llegar allí. Y la gente puede comprar el vino en Damajuana o en botella, compra las cosas para el asado, el pan fresco, o los botones que le faltan para la camisa, o la salpargata de yute, o la escoba para barrer. Todo en un almacén, pero como de 50 metros cuadrados, lleno, lleno, lleno. Una genialidad. Vos sabés que te quedás horas mirando y en el entretecho como un lugar de almacenamiento. Viste que hay lugares antiguos donde las cosas se guardaban arriba, en una planta alta. Camarón es un lugar como cualquier otro pueblo de la Argentina donde vos preguntás, a mí me hablaron de Doña Pascuala. Pascuala de Huelche, que se crió en el campo con su papá, chiquitita, se educó allí en Camarones, se hizo sola, tiene su casa y sabe la historia de toda la Patagonia. Viste esa gente que tiene esa riqueza innata y que te lleva y te recorre por cada esquina, por cada lugar. Camarones, hay un lugar donde un muchacho... ¿Cuántos habitantes tiene? 2000. 2000 habitantes. Vos sabés que hay un mar platense, un buzo especializado, que hacía travesías en Puerto Deseado y ahora está instalado allí y te hace travesías hasta una de los islotes. A partir de Camarones, cuando vos vas a Cabo Dos Bahías, que tiene una pingunera enorme y se inicia otra historia, que es el Parque Marino Patagonia Austral, el más nuevo de la Argentina. Son como unas 60 islas e islotes por recorrer, parte del Golfo. Entonces, él te lleva, hay faros en algunas de las islas antiguas, como para que los navegantes no se chocaran con el continente, que hoy ya por ahí algunos no funcionan más o son balizas, las balizas son más chicas. Te llevan lancha a una travesía que depende mucho del tema de cómo está el mar. Así que hay que contar entre uno y tres días, porque por ahí cambia el viento, se arma un pesto, hay que llevar mucho abrigo. Bueno, esa aventura de llegar a un islote enorme, llegar, volver. Aparte el viento que hay ahí, ¿no? De Camarones. Terrible. No, no hay abrigo que te alcance, para nosotros te queda la cara así, porque te lleva el viento. ¿Viste? Lissita, reís. Por Dios. Por eso la gente usa el pelo corto, claro. ¿Cómo haces? Un petro de pelo. Yo como loca, pero yo siempre salgo un payuelo. Dale. Dale. El parque marino costero Patagonia es muy importante esto. En los años 40 se cierra la importación de una enzima para ser fijador de cabello. El dueño que comercializaba este fijador, de apellido Soriano, se entera que hay unas algas de las que se extraía una de las enzimas para fabricarlo. Se va a Camarones, se va a Trelew, Chubut, anda en ship por toda la costa, por toda la arena, que es restinga, arena, piedra. Y encuentra bahía podrida, que todo el mundo le había hablado. Bahía podrida era por las algas que arroja el mar, que da un colchón, se pudren y da un olor muy fuerte. Un olor vegetal no es. Te puedes agradar, para mí es muy intenso, ¿no? Es bahía podrida. Él sabe que esa es el alga que necesita y entonces se instala allí para explotar. Es una forma de explotar artesanal el alga, ¿no? Por arriba son, arriba con el agua se cosecha, se junta. Instala un pueblo de 400 habitantes donde se procesa. Hay 12 variedades de algas, incluso una exótica que cayó con los barcos en los últimos 7 años. La analizaron, esta alga nueva que como no tiene predador, nada, se reprodujo demasiado. Y también es productiva porque es la única que usan en Australia para no sé qué, bueno. La cuestión que todo se utiliza en la cosmética, en el mundo de la alimentación. Ese pueblito, porque creció la empresa, se hizo una fábrica entre leu, siguieron la familia Soriano trabajando. Los nietos restauraron las casitas, como era la usanza, ¿viste? Todos los ingenios azucareros, la cervecería Quilme, yo que soy quilmeña, tiene su villa argentina con la casita de los solteros, los matrimonios, las familias. Acá todo muy sencillito, ¿no? Las casitas frente al mar, las casitas para los solteros, los matrimonios. Restauraron partecita del pueblo y hoy uno va como turista, como viajero, se instala en lo que era el viejo almacén y carnicería del pueblito. Es el clubhouse, digamos, con su restaurante, su sala de juegos. Hay una chef que te prepara recetas y te enseña recetas de algas y entonces todo el mundo puede estar ahí que tiene que reservar con mucha anticipación porque no podés llegar después de 70 kilómetros de ripio, que son por ahí como 3 horas tranquilo por el camino y darte cuenta que no hay lugar, ¿no? Tenés que avisar porque después te tenés que volver, se te hace de noche y te la regalo. Pero la cuestión es que vos podés ver este proceso cuando es la época de cosecha, pero además haces cabalgatas, haces toda la travesía por ahí, unas playas de arenas blancas y vos me decías el viento. Yo para hacer una nota, la arena te picaba en la cara porque hay un horario en que se levanta el viento, pero si no, es un lugar soñado desde la mañana temprano para recorrer la parte de campo, pastura natural, la parte de la costa, de las piedras, un recorrido, te llevan a recorrer todo, podés ir caminando en bicicleta, eso de estar en un lugar natural, natural y recorrer todas las horas que vos quieras, una fuerza en las piernas, hay partes de arena. Bueno, hablás de Comodoro y un llamado telefónico, a ver, contame esto. Porque hay un montón de descendientes de la familia Perón, claro, Perón para nosotros es Juan Domingo Perón, el 3 veces presidente de la nación, pero sin embargo, de toda la familia hay muchos, Juan Perón. Entonces yo estuve con una ex cuneada de Perón Perón que me contaba, una escritora ahí de Comodoro, me contaba que hay uno de los primos que se llama Juan Perón y que llamando y se habla Juan Perón y se le mataba a todo el mundo de risa. Habrá unas 20 personas de apellido Perón viviendo. Lo que pasa es que allí... Entre Comodoro y Camarones. Lo que pasa es que, como ella me decía, bueno, Camarones a mitad del siglo pasado sería como más alejado y más contacto con la parte de puerto, de embarcadero y de malanero. ¿Y los padres de Perón murieron ahí en Camarones o no? Sí, 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 todo ahí, todo ahí. Y hoy está exhibido el monumento a la mamá de dos metros, una señora maciza, grandota. Mirá vos. Y la historia de esta escritora que contaba todo lo de su familia, decía cuánto habrá sufrido esta gente que tan chiquitito todo, ¿no? La división del 55 con el golpe, porque es como cualquier otra ciudad donde se conocían todos, ¿no? Igual que pasa ahora que tu vecino está en contra o a favor, Boca, River, ¿no? Y en los pueblos se asentó a mal, ¿no? Ahí más limitado, más limitado, más chiquitito, todo con... Ahora está todo bárbaro, uno puede ir y charlar con todo el mundo. Caleta, Córdoba. Ahí pegadito antes de llegar a Radatili, que es donde se hace el campeonato de kitesurf y de cargobelismo, una playa 20 kilómetros, un anchor nunca visto, porque está entre cubierto y protegido de encantilados, una playa increíble. Pero ahí Caleta, Córdoba es muy pequeñita, es una formación así como un golfito miniatura, la Feria de los Marisqueros. Radatili al lado, aclaremos, al lado de Comodoro Rivadavia, ¿no? Que es la Villa Veraniega de Comodoro. Claro, ahora están todos instalados para su country gigante, tamaño baño. Caleta, Córdoba es un lugarcito ahí con puertito también. Sí, sí. Feria de Marisqueros, todos los que pescan pulpitos, marisco, todos los... Hay cuatro medidas de langostinos, imagínate. No, no, hay uno que no te entra en la mano del tamaño que tiene, vos acá ni lo ves, en Buenos Aires es imposible, es como el tamaño de un churrasco checo. No, es genial. La Feria de los Marisqueros, sábados y domingos, si te preparan, te enseñan a cocinarlo, te lo ven, te enfresco, todo lo que soñaste de bichos de mar. Que uno dice, ay, qué ganas de comer, es algo como algo muy inalcanzable por ahí en algunos lugares de Buenos Aires, probar todos los bichos de mar, los frutos de mar. Hay que saber que el litoral argentino, nuestro mar argentino, no tiene nada que envidiarle a otras regiones del mundo donde uno ve en películas los mariscos. No, por favor. En el propio camping libre público de camarones, el pulga, mirá lo que te digo, el que atiende el bar, tiene un pequeño restaurante y te prepara a él, los mariscos que se pescan ahí. No, es fantástico eso. Comer el pescado recién pescado, no tiene precio, un sabor... Y es lindo Comodoro, es lindo. Creo que Ann Sting, que fue durante muchos años la... Es una mentora de la provincia de Chubut. La secretaria de turismo de Comodoro fue la que lo impulsó turísticamente. Yo siempre cuento que hay una parte que es de científicos y donde estudian la juventud, un centro de investigaciones, que el actual gobernador de Chubut es el que lo impulsó siendo intendente de Comodoro Rivadavia, Buzzi. Martín Buzzi. Y hacen biodiesel y hacen los molinos, porque ahí está el parque eólico, donde uno puede visitarlo y entender lo que es la riqueza... Ahí sí te lleva el viento. ...de la energía no contaminante. Por favor, Baroni. Ahí hay que tener cuidado ahí, arriba. Una familia de franceses que venía recorriendo la Argentina, para en Comodoro Rivadavia y carga biodiesel, que hacen los chicos... Ah, mirá. Ahí mismo, en este centro de investigaciones científicas que tiene Comodoro Rivadavia, también fabrican los molinos de viento, estos chiquititos, para generar energía, que son especiales para las chacras, ¿viste? Todas las chacras que hay en la provincia, es la medida justa. En lugar de usar batería de auto, que es súper contaminante, con estos molinos vos te sirve para todo lo que usás en la casa del campo, ¿no? Y un detalle, petróleo, YPF, el primer pozo petrolero de la Argentina, está en Comodoro Rivadavia y al Museo del Petróleo. Hoy, hace dos meses inauguró un vuelo, el vuelo del petróleo. La ruta del petróleo, sí. La ruta del petróleo en la Argentina, uno dice aerolíneas argentinas... No, no, no. La forma de recorrer el país con un vuelo federal, en lugar de que todo el mundo dependa de Buenos Aires y ahora puede recorrer las provincias sin tener que volver a Buenos Aires para ir a Córdoba o para ir a Misiones. Esto hace Mendoza, Neuquén y Comodoro, ¿no? Bariloche y Comodoro. No, no, está perfecto. Bueno, pero ahí tenés la historia del petróleo. La verdad que toda la gente, ustedes saben que en 1908 llegaron a Comodoro Rivadavia, tal como está, así, no había nada, inmigrantes Boer de Sudáfrica, en medio de las guerras civiles llegan, se instalan y empiezan a trabajar. Es la misma historia que, parecida a la de los galeses, Trelew, hasta llegar a Esquel. Esto es aquí en Comodoro Rivadavia. La fiesta de colectividades que existe en Comodoro Rivadavia no tiene parangón en la Argentina, es impecable. Las viejas instalaciones de huergo, ellos les llaman el Palacio Huergo, que era donde se juntaban todos los ingenieros del petróleo que llegaban y estaban tan lijos que se instalaban allí para analizar. Bueno, uno tiene toda la historia del combustible, de la energía eólica, toda la historia productiva. Ahora hay unos emprendimientos de chacras muy pequeñitas, cerquitas de la ciudad. Hay que conocer cómo es cada ciudad, la historia y el presente. Como estos chicos que trabajan con el biodiesel y con la energía eólica allí. Y ahí en Radatini tenés la posibilidad de subir a un mirador natural que es realmente fantástico, ¿no? Sí. Ves toda la playa, ves todo el pueblo. Ahí está el primer también museo Tehuelche, que lo dirige un Tehuelche. Viste que los Tehuelches son anteriores a los Mapuches, los Mapuches cruzan la cordillera. Tehuelches, que son los nuestros, los anteriores a todo, lo maneja un Tehuelche. El propio museo de lo que es la Patagonia, de lo que es la región de Chubut y de Comodoro. Zona muy cara también para ir, ¿eh? Hay que aclararlo esto porque no se va con dos mangos, porque, bueno, zona turística muy importante. Radatini debe ser uno de los lugares de veraneo quizás más codiciados que hay hoy en la costa patagónica. Y también tener en cuenta que es zona petrolera. El petrolero gana mucho. Un operario petrolero gana muy bien, gana quizás tres veces más que cualquier operario común. Entonces eso incrementa también los precios, ¿no? Sí, unos hoteles increíbles. Sí. Unos hoteles entre cuatro y cinco estrellas muy nuevos. Muy bien, sí, sí. Muy bien y... Es caro comer, es cara la bebida, es caro. Hay gente que incluso se arregla con alquilar camionetas a las petroleras, que les pagan muy bien. Cuando estamos hablando de muy bien es que si un remis puede hacer un trabajo de, no sé, de 800 pesos para ir hasta el Parque Nacional, ese dinero lo sacan en un viaje con gerentes petroleros internacionales que vienen a conocer o también de las pesqueras. Entonces es como que nadie apuesta al desarrollo sustentable de un emprendimiento. Esto es trabajar todo el año, aunque a veces te vaya bien y a otras más o menos. La historia que está resurgiendo en la Argentina en este momento y en estos lugares atípicos para el turismo tradicional es que por ahí visitando el Parque Marino Costero con la naturaleza virgen que tiene es lograr mantener el ciclo productivo económico chiquito, simple, sencillo, con poca entrada, pero que se mantenga. No que petróleo, decía Martín Buzzi, el intendente y ahora gobernador, en algún momento se va a acabar. Tenemos que trabajar en vista ya adelantándonos a qué otra actividad nos puede dar ganancia para no quedar todos abandonados por viudos del petróleo. Nos quedan pocos minutos en este bloque, tenemos que hablar del resto de la Ruta Azul, pues nos quedamos ahí en Comodoro. Recién empezamos, hicimos unos 200 kilómetros nada más de la Ruta Azul y nos queda la Ruta de la Selva. ¿Te lo termino? Sigamos, sigamos. Uno baja de Camarones, va por todas las caletas, Caleta Olivia, Puerto San Julián, donde se filmó Iluminados por el Fuego de Tristán Bauer, el viejo frigorífico Swift, las historias que tiene la Argentina y que uno no entiende nada de cómo fue la economía unida a una ciudad. Un monstruo de cemento de un siglo de historia abandonado con todas las novedades que todavía otras provincias no tenían, desde luz eléctrica hasta mampostería, bueno, todo allí, toda la historia, buenos hoteles también en San Julián, toda la historia de la primer misa en la Argentina. Magallanes, la historia de Magallanes, los adelantados marinos que llegaron a la Patagonia Argentina. Una lobería muy cerquita ahí de... Una reserva, unas costas, unas playas preciosas, una reserva natural. Toda la historia de San Julián es preciosísimo, ¿eh? Es muy lindo, sí. Tiene la reproducción en la playa de esta corbeta, de esta NAO, nave, NAO, Hernando de Magallanes, con el tema del portugués y el español, bueno, todo allí, uno puede ver la primer misa en la Argentina, toda la historia, Marita, una amiga, una guía de lujo que trabaja allí, sabe todos los detalles. Vos seguís Puerto Santa Cruz, ya estamos en la provincia de Santa Cruz, toda la historia también de los adelantados, ¿por qué digo esto? Mirá qué historia, Puerto Deseado, ya hablamos de la ría de Deseado, pero ahí, bajo el agua y en el Museo Brozovsky, se tiene la historia de 1770, se hunde porque encalla la corbeta Swift, de la realeza inglesa, británica. Hay un tátara, tátara, un chosno de uno de los que navegaba en la corbeta Swift que hereda una cajita donde su tátara, tátara abuelo, que era marino, que iba en la corbeta Swift, hundida en la costa de Puerto Deseado, le cuenta, le deja el relato de esos días de espera, entre dos y tres meses, viendo si se morían de hambre o si un botecito que había salido a remo hasta las Islas Malvinas a buscar ayuda, los iba a rescatar y los rescataron. Toda esa historia, el primer grupo científico del CONICET de la Argentina, de buzos submarinos científicos, bajan, se crea esta historia a nivel mundial, es un ejemplo en el mundo, hoy integran la Comisión Mundial de Científicos Submarinos, bajan y rescatan las piezas, reconstruyen la usanza, la historia de ese buque, corbeta del 1770, está el museo, está toda la historia. Este marino, este chosno del marino inglés llega en 1975 a Puerto Deseado, nadie le cree, él dice, tengo la carta, ¿dónde será? Por las coordenadas que da el marino, trata de ubicar el lugar. Hay un documental hecho, unos estudiantes escuchan este relato de un profesor en el año 1982 y se tiran desde una lancha a bucear a ver si lo encuentran y lo encuentran al buque, una emoción. Viene el tema de la guerra de las Malvinas, tienen que dejar de procesar. Hacer el rebaje que viene la curva. Bueno, listo. La historia es que hoy está el Museo Brozovsky, que es uno de los chicos que descubrió y tuvo un accidente fallecido en honor a él, hacen Puerto Deseado. Tenemos la terminal del ferrocarril en Puerto Deseado, un bar, el bar con historia, el bar La Cueva, cerveza artesanal de Ciadense y las pizzas con historia. Las pizzas, qué bueno. Hay obras de teatro que... Las cartas, ¿no? Las cartas son más deliciosas. Todo. Tiene que ver con la Patagonia Rebelde, con la Corbeta Swift, con Darwin, toda la historia, hasta actores que reproducen escenas de esta historia de Puerto Deseado allí mismo. Bueno, en 30 segundos resumime... Y terminamos en Río Gallegos. Una de las ciudades más lindas, más pintoresas y más locas, te diría, que es Comandante Luis Piedra Buena. Flores de papel y de plástico en todos los canteros boulevard. Es una ciudad alegre. Todos los planes trabajar para ser maceteros. No hay basura. Y saben que es el único parque temático que es toda la ciudad. De Dante Quinterno, el autor del Patoruzú. Uno ve Walt Disney en todos los lugares. Comandante Luis Piedra Buena, todas las esquinas, tiene un muñeco tamaño baño de esta historia, que es la historia de un tehuelche. Claro. No, genial. Muy bueno. Genial. Bueno, hacemos una pausa y en los minutos finales, si te parece... Sacate ropa que viene de la selva. Viene de la selva. La selva misionera, humedad, calor, ¿no? Desde el frío, patagónico y viento nos vamos a la humedad, al verde. Ayer se llamó El Triángulo de la Argentina. La trilogía viene en todos los libros. Ruta 40, Ruta Azul, Ruta de la Selva. Listo. Hacemos una pausa y ya volvemos con la Ruta de la Selva. La trilogía viene en todos los libros.